Durante la presentación de la guía didáctica has comentado que existen unos factores de protección y unos factores de riesgo para la prevención del suicidio. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que hay que tener en cuenta? El factor más importante, desde luego, es haber hecho una tentativa reciente. Ese es un factor que llamamos el de primer orden. Y en segundo lugar, podríamos hablar de los trastornos mentales. Esos son los dos más importantes que hay. El primero, desde luego, la tentativa reciente. Por eso no tenemos que dejar a nadie solo. Sí, tenemos conocimiento de que ha hecho una tentativa con menos de tres meses. También comentaste de prestar atención a los cambios de hábitos de una persona para detectar en una fase inicial ese posible intento de suicidio. Eso es hablando de las señales de alarma, las señales que nos tienen que alertar, que se dividen en dos grupos, las señales de conducta y las verbales o escritas. Las señales de conducta, la básica, es un cambio de conducta, de cómo era una persona ha dejado de ser y cómo eso se ha instalado en el tiempo. Es decir, una persona que hace un cambio se vuelve retraída cuando no lo era o se vuelve agresiva cuando no lo era. Tenemos que averiguar qué le pasa. Esa es la señal más clara de que algo está ocurriendo. No podemos mover la mirada hacia otro lado porque eso es importante. ¿Y los factores de protección? El más importante de todos es el apoyo social. El sentirse querida, protegida y valorada es el apoyo que puede encontrar de primer orden cualquier persona. El más grande de todos. Ante eso, la gente no tiene por qué quererse suicidar. Si le ayudamos a poder conseguir herramientas, estrategias para salir de esa espiral, de ese túnel en el que está metido cuando está en conducta suicida. ¿Y cuáles son esas creencias sociales que se han instalado que dificultan el poder prevenir el suicidio? ¿Las dificultades? Las creencias, los mitos. Los mitos. El primero de todos es el que lo dice no lo hace. Y no es verdad. Las personas siempre emiten señales y emiten, de alguna manera, alarmas de qué está pasando. Es el más importante. Luego está el mito de que no se debe hablar del suicidio. Y no hablar del suicidio es condenar a todas las personas a no salir de esa lacra brutal que es el estigma. Y es el tabú del suicidio. Después podemos encontrar el mito famoso de que las personas con trastorno mental son los suicidas. Y no es verdad, porque todas las personas con trastorno mental no se suicidan. Pero sí que es cierto que detrás de la mayoría de los suicidios encontramos un trastorno mental. Entonces, las personas que tienen algún tipo de trastorno mental, si tienen una red de apoyo, es mucho más difícil que se suicide que una persona que no tenga un trastorno mental y que carezca de esa red de apoyo. Esa es la clave. La red es la clave para todo. El apoyo social hace que cualquier otro factor de riesgo vaya disminuyendo hasta un lugar que no es peligroso. ¿Cómo surgió la presentación de esta guía de prevención del suicidio? Pues bueno, desde la familia llegamos trabajando, desde la Federación Regional, desde Ciapa también llevamos trabajando en el bienestar emocional de nuestros hijos e hijas. Y bueno, creíamos necesario que como el suicidio, como muerte no natural, como primera causa de muerte no natural entre los jóvenes, entre los menores y jóvenes, pues bueno, que era importante hablar para poder prevenir. Esta guía, ¿dónde se podrá encontrar, dónde la pueden encontrar los familiares e incluso los docentes? Bueno, la guía, después de la presentación que se ha hecho hoy aquí en el Centro Cultural de Santiago de Zaraíche, se va a colgar en nuestra página web, en la página web de la Federación Regional. Y bueno, todo el que lo desee se la podrá descargar para hacer uso de ella como medida preventiva. Tal y como hemos escuchado esta tarde, el suicidio es totalmente prevenible y bueno, es una gran ayuda. Y todos, tal y como nos ha dicho Dolors, todos podemos formar parte de esa red de ayuda y evitar el suicidio. Pero para eso es necesario, tal y como también ella nos comentaba, que lo visibilicemos y deje de ser un tema tabú. ¡Suscríbete al canal!